28 años territorio Nazaúz Los territorios de la Nazaúz en el departamento del Cauca, ubicados geográficamente en tres municipios, Morales, Cajibío y Sotará. Estos territorios se conforman por la situación del desplazamiento natural del terremoto del 6 de junio de 1994, municipio de Vilalcázar, Páez, Tierra Adén. En su mayor parte de la población se conforman de familias nazas, situación por la cual las comunidades que fueron reubicadas en estos territorios encaminan procesos organizativos, políticos, culturales y económicas en el ejercicio de conservar las raíces ancestrales y en cumplimiento de las normas y las leyes naturales. Para las comunidades, uno de los propósitos fundamentales fue la constitución de los resguardos. Dentro de estos municipios, en área de salvaguardar la identidad cultural y las vivencias espirituales como esencia de la armonía y el equilibrio y el ejercicio de organización comunitaria para la pervivencia como pueblo naza. Los territorios constituidos Chayuz de Fiu y Patiu en municipio de Cajibío, resguardo de Museuque, municipio de Morales, resguardo de Peñón, municipio de Sotará. En la actualidad, las comunidades conservan el ejercicio comunitario y organización política con estructuras de gobierno propio agrupados en la Asociación de Autoridades Territoriales del Cauca, NASA UN. Que nos salve en el país, de los que siempre han luchado, de la conquista a los que todos. De los que siempre han luchado, de la conquista a los que todos. Estructura de gobierno propio en los territorios de Nasaúz. Estructura Cambuex en el resguardo de Chayutzefiu y resguardo de Peñón. Estructura Nequex en el resguardo Nasa de Museucue. Estructura de autoridad de orientación política en el resguardo Nasa de Patiú. Este ejercicio de gobernabilidad territorial corresponde en contexto político, autónomo y administrativo de los territorios constituidos en orientación de los planes de vida de las comunidades de Nasaúz. Autoridades de la estructura Cambuex del territorio peñón, también autoridades de la estructura Cambuex escolar y la Guardia Indígena. Ustedes se comprometen con firmeza, con responsabilidad a asumir las tareas encomendadas por nuestras comunidades. En este caso, la comunidad de Peñón se comprometen a seguir caminando colectivamente, a seguir orientando, a seguir dinamizando este proceso organizativo. Si así se comprometen, la misma comunidad, los espíritus de la Madre Tierra los premiarán, o de lo contrario, serán los mismos quienes harán su respectivo premio. Las comunidades Nasa encaminan diferentes procesos dentro de los territorios como proceso de formación propia, transformación de las plantas medicinales para la fundamentación del modelo de salud propio CISP. El territorio de Nasaúz se fundamenta en los principios de unidad, esencia del pueblo Nasa, defensa y protección del territorio, autonomía y gobernabilidad propia y la cultura, la revitalización de los saberes ancestrales. Territorio Nasaúz, 28 años tejiendo proceso organizativo.